Estamos en la ruta de Donjaca Alto, perteneciente a la carrera de 42 y de 80 kilómetros. Este es el primer puerto de montaña que es casi un kilómetro vertical para estas dos distancias. Estamos en un ecosistema de bosques ecotropical. Es un camino muy angosto, muy empinado, demasiado hermoso. La mayoría va a pasar acá en la noche, así que disfrútenlo hoy en el día. Condiciones cambiantes de clima. De repente quienes pasen al amanecer en 42 kilómetros van a tener cielo despejado y en cualquier momento de repente la niebla va a caer sobre este sendero. Esto es Donjaca Alto, en tu ruta de 42 y 80 kilómetros, aquí en el mágico viaje en Merren de Mar a la cima. Vamos hacia la cima.